Alberto Fujimori pide perdón a los peruanos y agradece el indulto concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El exmandatario envió un mensaje desde el hospital en el que se encuentra ingresado desde el pasado viernes. Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias al presidente Kuczynski por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos el Perú está primero.